No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está bien de efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moriéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vale Porque la noche ya está bien de efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moriéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vale El gatito tuyo te perdió por inteligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos en experiencia Me puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O va a hacer otro pa' la cola Es que te me mola Ya sirvame esa popola No es la pica y la gendola, coca y la rola Eres quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está sin defecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moriéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas